Estoy en Laredo, distrito de la provincia de Trujillo, en el Departamento de la Libertad. Y hemos venido hasta aquí porque aquí nació uno de nuestros grandes poetas. Me refiero a José Guatanave. Era fundamental llegar hasta Laredo porque este fue siempre un lugar de inspiración para él. Se dedicó a la televisión, al cine, a las artes plásticas. Fue verdaderamente un artista integral. Desde Laredo, soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Estoy en Laredo, distrito de la provincia de Trujillo, en el Departamento de la Libertad. Y hemos venido hasta aquí porque aquí nació uno de nuestros grandes poetas. Me refiero a José Guatanave. Era fundamental llegar hasta Laredo porque este fue siempre un lugar de inspiración para él. Se dedicó a la televisión, al cine, a las artes plásticas. Fue verdaderamente un artista integral. Desde Laredo, soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú.